Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a grabar un poco de multijugador a ver si en esta partida no hay un montón de gente poco inteligente. Estamos en jardines y cementeros con las plantas, así que nos toca defender. Y quería jugar con un girasol o con un pomelo porque tengo misiones, así que vamos a decantarnos por el pomelo tóxico un ratito. Si veo que no se me da muy allá, me cogeré a una florecita, un girasol. A ver, vamos a buscar el transporte de esta gente. Vale, está por el lado donde tú estás el transporte, Esther, por ahí, por aquel lado de ahí. De hecho, está el ingeniero por allí. Le ha puesto el transporte. Vamos a romper eso. Cuidado, te estás comiendo el daño de las torretas, eh. Cuidado, cuidado, el pisante. No, Esther te ha matado, amigo. Has venido por ella y no se encontró la muerte. Hay un girasol eléctrico por algún lado. Oye. Cura, Esther. ¿No te digo yo que la gente es monga? ¿Pero quieres curarme? ¿Puedo curar? No, le tiro al melocodón, pana. Yo creo que está FK ese jugador, la verdad. Bueno, no se está moviendo. Yo sé cómo se empezó la partida. El jugador no se menea tampoco, me sirve. Ya. Es que hemos entrado en una partida antes de esta. Ah, mire, ya está activo, eh. Está curando. Hemos empezado a grabar una partida de... Asaltos Valenzomburbia. Donde había un cactus de hielo muy retrasado. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. No saben qué es ahí. No sé qué es ahí, no te puedo matar, es que no entiendo, o sea. Está en contra de la muerte. Encontrar la muerte es divertido, ¿no? Cúrame, por Dios. ¿Hay un superhéroe ahí que está huyendo todo el rato de todo el mundo? ¿Por qué va todo el mundo huyendo de mí todo el rato? Todos los jugadores huyen de mí todo el rato. No entiendo. O sea, me gustaría que alguno se pegara contra mí, aunque perdiera, me da igual. Pero es que me aburre que haje tuya de mí. Por favor. Nada, no sé. Voy a dar a la rosa, tía, que se la están comiendo los cubos. Hay un titán ahí, no tengo... Me loco todo, ¿eh? No te he ido en base, no te he ido en base. ¿Este bombero eres tú? Sí. Uy, me está pegando algo, no sé el qué. ¿Estás pesado de aquí? No, no, me estaba disparando algo de lejos, no era el superhéroe. ¿Dónde está el superhéroe? Se le ha comido la carne. Me ha matado algo, mejor que... Ha salido volando algo por aquí. A ver, tenemos un superhéroe detrás. Muerto. Tenemos un subnormal subido ahí arriba, se cree que no lo vemos. Me hace desgracia la gente que se sube a un sitio supercantoso y se cree que no lo vemos o algo. ¿Dónde está el superhéroe que anda por aquí detrás? No sé, yo estoy matando gente aquí detrás. Si te vienes conmigo me van a... Voy a morir, ¿eh? Estoy muerta. Carni, cómetelo, cómetelo, es un all-star. Dale la gula. Muy bien. Carni, gulera, como debe ser. Al menos este equipo, tía, parece que intenta defender. Por lo peor, pero lo intentan, ¿sabes? Mierda, sí, tía, no. Estoy en base sola contra tres, voy a morir, ¿eh? Yo no digo eso, era un titán. Le he tirado el melocotón y tal, pero... No, pues no vale. Que hay dos dentro, o sea. No me da tiempo a quitarme la bola, soy una bola. Algunos jugadores menos que tengo que matar para la misión esta de... A ver, ¿qué era? ¿Dónde está? 14 he matado, pues te lo trae a 50 zombies. Mira, eso de menos, ¿qué tengo que hacer? Supongo que igual he matado a alguien en el patio, o... Si no, no lo entiendo. Pone aquí que he matado a 13 y la misión me pone 14. No lo sé. Bueno. ¿Cómo se ha podido llevar solamente la 25 de experiencia? Habiéndose llevado lo de curar. Supongo que porque tendrán multiplicador a uno y le dan muy poquita experiencia, ¿no? Puede ser. Porque la ha curado bastante. Bueno, bastante. Bueno. Ha curado, no sé. ¿Qué eres? Pantalla de carga. Una pantalla en negro. Que ni siquiera pantalla de carga. Eh, zombie. ¿Y tú? Zombie. Vale, pues... Voy a cogerme un científico a ver si... Creo que lo de curar vale para todos, ¿no? A ver, consigue. XP. No, pero lo del alarde sí que vale para todos. A ver si me puedo llevar el alarde de curar con algún científico. ¿A qué científico uso, Esther? No sé. ¿A qué te guste? Es que por gustarme... Al químico siento que lo han nerfeado demasiado, la verdad. La cadencia se le han jodido un huevo. No sé, no sé, no sé, no sé. Al paleontólogo no, porque van a poner el desafío este de fuego. Entonces supongo que ahí grabaré vídeos con él. Decidete que están aquí ya, eh. Pues mira, al astronauta... No sé. Mismo ya está. Tengo que bajón de frame, pero así a lo grande, ¿sabes? En plan de me quedaba 32. ¿Pues eso soy yo la primera baja? Pues no, ha sido él. No, él no. Ha sido otro, pero vamos. Él ha muerto. Bueno, hay dos lanzaguisantes más por aquí. ¿Esto que es el equipo guisante tercera parte? Hay una rosa. Bueno, dos. Hay una rosa duvida aquí. Muerta. No lo mal que la mato quien sea, porque... Hostia, vámonos de aquí, Esther. ¿Qué pasa? Joles. Es que me ha gustado el aire, ¿sabes? Es imposible. A ti te reíbo, estoy dando la vuelta. No, no, aquí no vengas. ¿Por qué? Está lleno. Soy una temeraria, Esther. No le temo nada. Bueno, al jaron este igual sí. Porque me pega cabezazos. Madre mía. Ay, necesito curarme un poquito. Hay un jarrón al que le estaba pegando. Lo he perdido de vista. Supongo que le habrá matado a alguien. Hay tres rosas. Dejó la ahí. Tiene el teléfono, ¿eh? Ya, estoy aquí pegándole los guisantes. Ya no tiene el teléfono. Vale, estamos estudiando un poco la base, yo creo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Está allí en la base, ¿eh? Mmm. ¡Cuántira pringue! Ay, me he querido ir pero no he podido, tía. Me ha pegado un bocado. Eh, hola. ¿Esta partida qué es? ¿Qué pasa? Son las plantas dos menos. ¿Qué pasa? Me da mucha rabia cuando los equipos están descompensados por cualquiera de los dos lados. Déjame que te cure yo, que quiero que me den el arde. Eh, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Joder, ya me ha echado salsa. Ya me ha echado salsa. Me ha echado salsita. Salsita rica. Espérate, que yo le iba a disparar al titán, ¿sabes? Otra vez. Está yendo por debajo de la base, ¿eh? Vale, yo estoy curándole el titán a este que se nos la va a palmar el hombre y así me dan punto cero. Eh, carnívora por detrás. Te lo he dicho. Sí, sí, déjame curarte. Voy siguiendo a esta para farmear la cura, ¿sabes? ¿De dónde viene esa rayo? No sé. No me he fijado, la verdad. Girasola, no molestes, Aester. Hostia, le iba a dar tropa ártica, ¿sabes? Me había parecido un girasol. Entre la puntería y la vista, madre mía. Ay, sí. Lo he visto muy tarde. O sea, lo he visto, pero... Creía que me daba tiempo a matar a la carnívora antes de irme. Ya he visto nada. Están lloviendo cosas, no sé... Están lloviendo granadas de gravedad. De forma un poco aleatoria. Los disparos son de solda, ¿verdad? Sí. Vale, hay un tío ahí con la guisantreadora. Muerto. Hay una carni. Muerta. Hay un guisante de... ¡Hostia! ¡Uah! Me ha pillado de yendo. No me ha dado tiempo ni a japarme. Me ha pillado de yendo. Estoy en baser, ahí viene. Vale, hay uno. Voy a palmar, Esther. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué madre mía! ¿Dónde está el tejado? No lo sé. Estoy curando y matando gente aquí. Sí, el de tejado está en el tejado aún. Está muerto. ¡Qué falso! es...? Pues vale, zombo. ¡¡Cuidado! Ansale, Esther, en base. Cúrame, por dios, hay uno en el cajado Si te curo ni nada, me han matado a mi también A ese lo puedo cazar Se ha desenraizado ya, así que... Lo ha desenraizado No, yo lo he visto levantarse las raíces Igual luego se ha ido, lo han matado Bien, maestro de la curación, ahí está, misioncita Encima me ha salido una buena partida con el astronauta Uy, maestro de la racha, mira, dos misioncitas, he terminado Genial He entrado con el astronauta un poco, pues entro por entrar y ya luego decido Y al final me he quedado con él Mira como os bailo, justo a mi baila Uy, al mío, ahí Bueno, pues nada chicos, este vídeo lo voy a dejar... Bueno, no, voy a comprar un sobre primero De estos Y ahora sí, este vídeo lo voy a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!